Razones por la cual no comprar la casa. Número uno, ves el pago escrito ahí en los documentos y dices tú, ay, sentí un dolor aquí en el estómago. Entonces, no lo hagas. Si estás así tan, tan tight, o sea, vamos a decir, estás tan cerca de que no te sientes a gusto pagando ese pago, no lo hagas. Recuerda, las casas no se van a convertir en más baratas en el futuro, sino al contrario, van a ser más caras. Pero Iris, ¿la puedo refinanciar? Sí la puedes refinanciar, pero recuerda, el refinanciamiento te va a costar, no sé, otra parte de dinero y solamente están jugando con el pago mensual. En otras palabras, tienes que sentirte cómodo con el pago en el momento que estás comprando la casa. Número dos, comprar una casa por la casa, más no por la ubicación. Las casas aumentan de valor equity por el terreno y la ubicación. No aumentan de valor porque tiene los cuarzos, o vamos a decir, los mostradores de cuarzo en la cocina. Realmente va a aumentar el valor, la ubicación, los vecinos, la comunidad en la que está ubicada. Usualmente la casa baja de valor, se deprecia, baja de valor porque le falta mantenimiento. Pero si tú la mantienes y está en una buena ubicación, tu casa siempre va a incrementar de valor. Asters, hazte esta pregunta. ¿Me gustaría invertir el dinero en esta casa con esta ubicación? Número tres, tienes que estar preparado para los costos anuales de reparación de esa nueva casa. El costo anual aproximadamente puede ser del 1 al 4% del valor de la propiedad. Y tienes que estar preparado porque las cosas o cosas negativas suceden. La gente cuando vende, usualmente piensa, voy a pasar esta casa a alguien más. Esto ya no es mi problema. No es así. La casa baja de valor, entonces de alguna forma u otra, como no quiera vas a terminar pagando ese mantenimiento que no tiene la propiedad. ¿Te ha pasado esto? Me gustaría saberlo. Yo soy Iris Heredia, Iris es de aquí y sígueme para más tips.